Es una ciencia que abarca múltiples tópicos, desde la patología musculoesquelética como las tendinitis, las brusitis, patologías degenerativas como la artrosis o asociadas a patologías metabólicas como la osteoporosis. También tenemos enfermedades inflamatorias como la artritis reumatoide, la espondilitis y enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico. Dentro de las funciones del reumatólogo cabría el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno de dichas patologías, sobre todo detectarlas a tiempo para generar un mejor pronóstico en la calidad de vida de los pacientes. Las patologías más comunes yo las clasificaría según el rango de edad. Los pacientes jóvenes suelen tener más patologías musculoesqueléticas tipo tendinitis, bursitis por lesiones deportivas. Algunos incluso pueden tener enfermedades inflamatorias. Las enfermedades inflamatorias suelen verse más en pacientes jóvenes entre los 35 años, que son la artritis reumatoide, la espondilitis anquilosante. Incluso las enfermedades autoinmunes se suele ver más en pacientes mujeres en edad joven. Dentro de los pacientes mayores vemos más que nada procesos degenerativos de artrosis, osteoporosis, que llegados a un buen tratamiento pueden tener una buena calidad de vida. Para prevenir las enfermedades yo creo que es importante una buena dieta que cumpla con todos los nutrientes esenciales para el cuerpo, además de una buena exposición solar con aporte de vitamina D. Que el paciente esté activo, practique ejercicio aeróbico sin repercusión en el peso, como la natación, el yoga o ejercicios que a los pacientes disfruten. Siempre recomiendo a mis pacientes ejercicios que a ellos les agraden, además de acudir a revisiones con el médico para ver si tienen carencias o deficiencias en sus sistemas. Yo recomendaría a los pacientes a partir de cierta edad, sobre todo los 50 años, en mujeres que empiezan la menospausia, acudir a un reumatólogo para ver la calidad de sus huesos y una detección precoz de osteoporosis. En pacientes mayores, para que nos den pautas sobre cómo llevar la artrosis. Y en pacientes jóvenes, sobre todo si tienen antecedentes familiares de enfermedades autoinmunes, como artritis reumatoide, lupus o si ya empiezan a presentar clínica articular desde muy joven, no esperar ver progresión en sus manos o en sus pies antes de acudir a un médico.